Hola, espero que estés de lo mejor. El día de hoy vamos a educar tu oído escuchando una serie de frases muy comunes en la vida diaria. Lo haremos de una forma tranquila y relajante. Recuerda que lo más importante no es que estudies durante largos periodos de tiempo, sino que lo hagas de forma constante hasta que logres crear un hábito que cada día te acerque más a tu meta. En esta clase me gustaría preguntarte cuánto tiempo sueles estudiar inglés. De antemano te felicito por todo tu esfuerzo y constancia. Sin nada más que decir, ponte cómodo, relájate y ahora sí, comencemos a aprender inglés. Vamos a hacerlo. Get into trouble. Get into trouble. Get into trouble. Meterse en problemas. By no means. By no means. By no means. De ninguna manera. Every now and then. Every now and then. Every now and then. De vez en cuando. It's not a big deal. It's not a big deal. It's not a big deal. No es para tanto. In due time. In due time. In due time. A su debido tiempo. I mean it. I mean it. I mean it. Lo digo en serio. Play for time. Play for time. Play for time. Play for time. Ganar tiempo. Espera y verás. Díos mío, long time no sé. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La casa invita. ¿Cuánto tiempo sin verte? Una vez cada mil años. ¿Las cosas pasan? ¿Lucky you? ¿Lucky you? ¿Lucky you? ¿Qué suerte tienes? Así es la vida. ¿Bien por ti? On the way. En camino. It rings a bell. It rings a bell. It rings a bell. ¿Me suena? Estoy en un aprieto. En mi propio tiempo. Todo está bien. Todo está bien. No. 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 No tiene importancia. Eso me recuerda. Eso me recuerda. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Pensando. Me. Puedes mirarlo. Creo. ¿Sabes? ¿Sabes? Te sé. Te-me. Te lo sé. ¿Sulated o lo sabías? ¡Trii-me! Watch your back. Watch your back. Ten cuidado. Let me guess. Let me guess. Let me guess. Déjame adivinar. That works for me. That works for me. That works for me. Eso funciona para mí. I couldn't agree more. I couldn't agree more. No podría estar más de acuerdo. You might as well. You might as well. You might as well. Tú también podrías. Speak and spin. Speak and spin. Speak and spin. Impecable y limpio. Get in touch. Get in touch. Get in touch. Ponerse en contacto. I feel so good. I feel so good. I feel so good. Me siento muy bien. You're kidding. You're kidding. You're kidding. You're kidding. Estás bromeando. Don't blame me. Don't blame me. Don't blame me. No me culpes. I didn't catch that. I didn't catch that. I didn't catch that. No entendí eso. Don't rock the boat. Don't rock the boat. Don't rock the boat. No causes problemas. Not my thing. Not my thing. Not my thing. No es lo mío. Beginner's luck. Suerte de principiante. No hurt feelings. No hurt feelings. No hurt feelings. Sin resentimientos. I owe you one. I owe you one. I owe you one. Te debo una. That's fair. That's fair. Eso es justo. You crock me up. You crock me up. You crock me up. Me matas de risa. That's amazing. That's amazing. That's amazing. That's amazing. Eso es increíble. Eres inteligente. You're smart. You're smart. You're smart. Eres inteligente. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Estoy listo. Estoy listo. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Vamos a hacerlo. Get into trouble. Get into trouble. Get into trouble. Meterse en problemas. By no means. By no means. By no means. De ninguna manera. Every now and then. Every now and then. Every now and then. De vez en cuando. It's not a big deal. It's not a big deal. It's not a big deal. No espero tanto. In due time. In due time. A su debido tiempo. I mean it. I mean it. I mean it. Lo digo en serio. Yo soy. Play for time. Play. For time. Play for time. Ganar tiempo. Wait and see. Wait and see. Espera y verás. My goodness. My goodness. My goodness. Dios mío. Dios mío. Long time no sé. Long time no sé. Long time no sé. ¿Cuánto tiempo sin verte? What's going on? What's going on? What's going on? ¿Qué pasa? It's in the house. It's in the house. It's in the house. La casa invita. So far, so good. So far, so good. So far, so good. De momento, todo bien. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Una vez cada mil años. Things happen. Things happen. Things happen. Las cosas pasan. Lucky you. Lucky you. Lucky you. ¿Qué suerte tienes. That's life. That's life. That's life. Así es la vida. Good for you. Good for you. Good for you. Bien por ti. On the way. On the way. On the way. En camino. It rings a bell. It rings a bell. It rings a bell. ¿Me suena? I'm in a game. I'm in a game. I'm in a game. Estoy en un aprieto. In my own time. In my own time. In my own time. En mi propio tiempo. Everything's fine. Everything's fine. Everything's fine. Todo está bien. No matter. No matter. No matter. No tiene importancia. No matter. That reminds me. That reminds me. That reminds me. Eso me recuerda. Are you sure? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Pónme a prueba. Lo sabes. Lo sabes. ¿Estás seguro? Cuidado. Déjame adivinar. Eso funciona para mí. No podría estar más de acuerdo. Tú también podrías. Impecable y limpio. Ponerse en contacto. Me siento muy bien. ¿Estás bromeando? No me culpes. No entendí eso. No causas problemas. No es lo mío. Suerte de principiante. Sin resentimientos. Te debo una. No es lo mío. Eso es justo. No es lo mío. No es lo mío. Eso es increíble. Eso es increíble. Estoy listo. Estoy listo. Recuerda, la práctica hace al maestro. Si quieres seguir mejorando tu inglés, al final de este video te dejaré una clase con una hora de historias interactivas para llevar tu listening al siguiente nivel. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.